vamos a comenzar haciendo un nudo deslizado hacemos de esta manera ya tenemos listo nuestro nudo y vamos a tejer una base de cadenitas vamos a ir tejiendo las cadenas de esta manera hasta que alcancemos un total de 18 cadenas ok, acá tengo ya mis 18 cadenitas estas 18 cadenitas tienen una medida de 9 centímetros y medio entonces esta es la medida que va a tener el ancho de nuestro proyecto si ustedes están trabajando con un material más grueso o más delgado tienen que hacer la cantidad de cadenas que necesiten hasta alcanzar 9.5 o 10 centímetros y muy importante que esta cadenita sea un número par entonces ya que tenemos nuestra cadenita lista vamos a comenzar la vuelta número 1 vamos a tejer una cadenita adicional y en la cadenita número 18 o la última cadenita de base vamos a colocar el gancho y vamos a hacer un punto bajo vamos a ir a la siguiente cadenita vamos a tejer de igual manera vamos a tejer de igual manera un punto bajo y toda esta primera vuelta vamos a hacer igual un punto bajo en cada una de las cadenitas que hicimos de base hasta que lleguemos al final de la cadena ok, llegamos acá al final de nuestra cadenita de base acá en el último espacio, en la última cadenita hicimos un punto bajo allí vamos a hacer un segundo punto bajo en ese mismo espacio y vamos a dar la vuelta a nuestro tejido así, vamos a tejer ahora por esta partecita de la cadena comenzando acá desde el primer espacio ahí hacemos un punto bajo siguiente punto bajo y de igual manera vamos a seguir tejiendo puntos bajos por este ladito de la cadena hasta que lleguemos al final bien, llegamos acá al final acá nos queda el espacio donde hicimos el primer punto bajo allí vamos a tejer un punto bajo también para tener dos puntos bajos acá y dos puntos bajos en el otro extremo vamos a cerrar acá en el primer punto bajo que tenemos acá arriba vamos a agarrar y vamos a hacer un punto deslizado iniciamos la vuelta número 2 tejiendo una cadenita y en ese mismo espacio en el primer punto bajo vamos a tejer un punto bajo y un punto alto en el mismo espacio entonces esto que hicimos acá en el primer punto hicimos dos puntos en el mismo espacio un punto bajo y un punto alto vamos a marcarlo el primer puntito que hicimos para saber que allí iniciamos nuestra vuelta 2 ahora vamos a saltar el siguiente punto es decir un puntito y en el que sigue vamos a tejer punto bajo y en ese mismo espacio un punto alto saltamos un punto y en el que sigue repetimos un punto bajo y un punto alto los dos siempre van a ir en el mismo espacio saltamos un punto en el que sigue punto bajo y punto alto entonces siguiendo esta misma secuencia que es súper sencilla vamos a continuar toda la vuelta por acá hasta llegar acá donde está el marcador ok, ya dimos toda la vuelta acá estamos llegando al final fíjense nos queda un puntito bajo y esto que está acá parece otro punto pero no es este es el punto deslizado con el que cerramos la vuelta anterior vamos a tratar de no tejer en ese espacio porque entonces nos va a descuadrar el trabajo saltamos este último punto bajo nos vamos a ir directamente a donde está nuestro marcador vamos a retirar acá colocamos ahí nuestro gancho y vamos a tejer el primer punto bajo de la siguiente vuelta directamente ok, vamos a hacer un punto bajo acá y en el mismo espacio vamos a hacer punto alto entonces este sería el primer grupito de puntos de la vuelta 3 así que le vamos a colocar el marcador nuevamente vamos a saltar el punto alto que tenemos acá nos vamos a ir al punto bajo que sigue y allí vamos a tejer la misma secuencia punto bajo y punto alto los dos en el mismo espacio volvemos a saltar un punto que sería el punto alto nos vamos al puntito bajo y allí hacemos punto bajo y punto alto saltamos el punto que sigue y en el siguiente que sería un punto bajo hacemos nuevamente la misma repetición vamos a continuar entonces siguiendo esta misma secuencia toda la vuelta número 3 bien, ya terminamos con esta vuelta número 3 fíjense como va quedando nuestro tejido vamos a cerrar tal cual como hicimos el cierre en la vuelta anterior y vamos a repetir la misma secuencia de la vuelta 3 hasta que alcancemos el total de 10 vueltas o una altura de 6 centímetros aproximadamente bien, acá ya tenemos 10 vueltas y como les dije alcanzamos una medida de 6 centímetros de altura no se preocupen si ustedes ven que su tejido de la última vuelta les queda aparentemente un poco más alta para cerrar para cerrar la vuelta no se preocupen eso ya lo vamos a nivelar entonces acá retiramos el marcador en mi primer punto vamos a iniciar lo que sería la vuelta número 11 vamos a colocarnos ahí en ese espacio y vamos a hacer un punto bajo vamos a marcarlo y en esta vuelta vamos a tejer simplemente un punto bajo en cada espacio ya no vamos a seguir repitiendo la misma secuencia así que nos vamos al punto que sigue que sería un punto alto y vamos a hacer un punto bajo en el siguiente espacio un punto bajo en el siguiente un punto bajo en el siguiente un punto bajo y así vamos a tejer puntos bajos hasta que lleguemos vamos a colocar también una marquita mejor para que sepamos vamos a tejer los puntos bajos hasta el centro la manera de colocarnos en el centro doblamos acá y colocamos una marquita la podemos poner de este lado o de este lado ustedes ven de que lado la quieren poner no importa de que lado lo pongamos y entonces vamos a tejer los puntos bajos hasta llegar a ese lugar para hacer un pequeño ojal bien llegamos acá donde está el marcador hicimos un punto bajo ahí en ese espacio y ahora vamos a tejer cadenitas de esta manera cadenitas al aire hasta tener un aproximado de 10 o 12 cadenitas ok ya tenemos acá las 12 cadenitas entonces nos vamos a ir a la cadenita número 1 que tenemos acá allí vamos a colocar el gancho vamos a hacer un punto deslizado y allí nos va a quedar el arito entonces el resto de la vuelta continuamos tejiendo un punto bajo en cada espacio disponible hasta que lleguemos a nuestro marcador ok llegamos acá al final de la vuelta acá hicimos el último punto bajo vamos a alar nuestro material de esta manera vamos a cortar acá y vamos a finalizar con nuestra agujita de lana ok entonces ya tenemos listo por acá vamos ahora a colocar el botoncito vamos a medir más o menos a qué distancia lo vamos a colocar y simplemente lo vamos a coser allí en ese lugar con agujita e hilo de coser bien ya tenemos acá listo nuestro botoncito yo le voy a agregar un arito de estos que son para llaveros lo vamos a colocar por acá y es totalmente opcional es solamente si ustedes lo quieren agregar y usarlo como tipo llaverito lo pueden hacer o también para colgarlo en la cartera lo vamos a colocar pasando este arito por uno de los puntos bajos que tenemos acá y luego apretamos acá para cerrar bien con una pinzita bien ya tenemos acá listo nuestro arito para llaveros y nuestra bolsita esta la podemos utilizar para guardar tarjetas dinero moneditas ven que es algo muy pequeñito y súper práctico espero les haya gustado este video tutorial recuerda regalarme un like y suscribirte a mi canal activando la campanita para que puedas disfrutar y estar al tanto de cada uno de mis videos tutoriales hasta luego los espero en un próximo video de lanitas y colores y Gracias.